Estamos en época de qué? De fiestas Que se hacen las fiestas Se reúne la gente Tengo la aposta Acerca de cómo brindar A ver ¿Cuál es la forma correcta de brindar? ¿Cómo brindan ustedes? Con la derecha Chin chin Con la izquierda Chin chin Y beber Y beber antes de apoyar La copa ¿Cómo chocan las copas? Yo despacito No, escuchen La forma correcta de brindar es la siguiente Esto viene de la época de los banquetes romanos Uno tiene que alzar la copa Dice a los que saben que se alza con la mano del corazón Con la que está más cerca del corazón Que se va a la izquierda Alzar la copa Mirar a los ojos a la otra persona Sí Porque son 7 años sin sexo Primero se toma un sorbo Claro Para demostrarle a los comensales Que estás tomando algo Que no está envenenado Que no está envenenado Básicamente Claro Pero aparte en esa época Viste que se envenenaba la gente Sí, salía mucho eso Viste que había uno que probaba Después de tomar un sorbo Demostrar al resto de los asistentes Que la bebida es buena Que vives Y después con esa mano izquierda Se empiezan a chocar las copas Pero es como si uno Uno fuera como Pones la copa como medio de costado ¿Entendés? No va a chocar de frente Ok O sea, no derecha No Es como que si se deja caer la copa Hacia afuera Un poquito Y se choca de costado ¿Entendés? Sí Es como que cada uno Tuerce un poquito la mano Claro Para que la copa vaya como de coté Ajá Y ese Se choca La parte más baja de la copa La panza De la copa Antes del palito Antes del palito En un movimiento muy leve Muy bien Que va acompañado Con una mirada a los ojos ¿Eh? Ajá Así que vamos a repetir El brindis en las etapas Primero Se alza la copa Mostrando lo que uno va a beber Mirando fijamente A las personas con las cuales uno va a brindar Primero la persona que lleva adelante el brindis Va a tomar un sorbo De esa bebida que ha servido Para demostrar que no los está envenenando Porque por ejemplo Vamos a la casa de tu sueguera Qué fuerte Vos decís que Primero tome esta señora Claro A ver qué me sirvió Claro Toma vos primero Le desconfías un poco Saber que uno va a desconfiar Ya vení desconfiando No vengas No 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 me hagas esto Si vos querés que estás en la casa del enemigo Esperá que el enemigo tome antes Si no, no tomes Fuerte cuando le pedís Destapame la botella delante mío A mí me abría el vino delante Le decía a tu suegra Abrímela hasta acá Claro Hay mucha vida negra Bueno Una vez que tomó La persona que lleva adelante el brindis Y que miró a todo el mundo Ahí empieza a brindar De a uno por vez Cuando brindás con la mano izquierda Sacás hacia afuera Es decir Girás hacia afuera un poquito la copa Y con la parte principal Con la panza de la copa Vas chocando levemente A la palabra de salud 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 Mirando los ojos Y cada salud que uno hace Es un sorbo Salud Sorbo Salud Claro Sorbo Ah Pero ya Pero cuánto tardás No llegás 45 minutos de brindis No llegás al turrón Bueno Igual está bueno Porque yo no sabía antes Cómo se brindaba Yo siempre brindaba con la derecha No Yo también Bueno Por ejemplo Nuestro país Está muy mal visto Brindar con la copa vacía O con agua Y Fernando Carlos Con gaseosa Con gaseosa No puedo No Pero porque viste Que dicen que es mala suerte Ya es un viejo Brindando con gaseosa Y está Poniendo un chorrito de algo Tiene la vida Me mojo los labios y nada Me mojo los labios Con ruta Ay perdón Claro Un chorrito de no sé Un algo Al agua Por un chorrito de algo Yo no tengo drama Que brinden con agua De hecho Me parece Que el desperdicio Te voy a poner un poquito De champán ahí Y si no lo vas a tomar Pero no importa Bebe Es triste brinda con agua Lo que pasa es que Se brindaba antiguamente Es la sangre De Cristo El grial A ver Brinda con agua Y el champán me lo tomo yo Qué fuerte Cuando iban a la iglesia Que tocaban la campanita En ese momento ¿Qué es el cura? ¿Este qué? Es el cuerpo Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo No puede ser agua Chicos Beber y comer todos de él Que es el Coca-Cola En la avena Cristo Es muy fuerte Una cosa En la misa Y otra el brindis Este es el cáliz De mi sangre Claro De la alianza Vos tenés Mirá Si es alguien que tiene Que era un aguillo Acá somos Fernando Carlos A que fuiste monaguillo No Nacho fuiste monaguillo vos Decí la verdad Muy poquitas veces Porque estaba más En el coro de la iglesia Bueno pero fuiste Si 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 Dale no se puede estar En la misa Y en la procesión En qué momento Tocaba la campanita Antes de darle Cuando el cura levantaba Claro Cuando el cura levantaba eso Cuando el cura levantaba eso Claro Este es el cuerpo Y la sangre de Cristo Tan a la campana ¿Es por qué se toca la campana? Y qué sé yo Para alejar al maligno Para alejar Claro Para que se despierte la gente No para alejar al maligno Despiértese señora Como un llamado Bueno comer No nena Yo pensaba que era Para decir que diosa ¿Viste? Mirá No Por eso La que puede Puede No Cuando se produce La trans Sustancia Si Es la transustancia Esa es la palabra Es cuando se convierte El El pan y el vino El pan y el vino El cuerpo de Cristo ¿No? Claro Mi cuerpo y la sangre Fui un día a ver a Madonna Y empezaba con esto Con algunas campanas Sí Después de una monja Una metralladora Porque atrae buena Es buena vibración las campanas Claro Atrae ángeles Claro Voy a poner una campana en mi casa ¿Y si yo pongo una campana en mi casa? Es lo que te falta como Palmer De los noventa Mirta se acuerdan En un momento Tenía 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 suena la campana Pero por eso Claro Que suenen las campanas Será Ezequiel Claro No Preguntes Claro Ahí está Ahí está Este Maju Ahí es la misa Vayan a cenar Para que el nene Baje a comer Voy a poner una campana Para comer Chico Palma Vamos Sí Sí Joaquín Ahí lo tenés al pelotudo Brindando con gaseosa Bueno Claro Que suene la campana Nosotros con las tangas de la Tauro Me encanta Vamos Yo con la tanga de la Katy Que se me cae un poco Va ¿Cómo está Maju? ¡Fuego! Hoy mismo me compré una campana ¡Fuego! O un gong Podés solucionar el tema De llamar a los chicos para la comida Claro No grito más ¡No se grita más! ¡Dale! Viene el tren Vamos Juan Cruz a comer Por favor Porque lo dice tu padre No, no es su padre Hay que ir a comer ¿Pasó el tren? Pasó el carro No viste que cuando pasa el tren No está andando 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 Gracias por ver el video.